Lo tengo a mirar Gregman, acá. ¿Cómo hacemos para salir de esto, Miriam, querida? ¿O podemos salir de eso, la pregunta? Sí, que podemos, podemos salir, obviamente. Lo que dice la vicepresidenta de la Nación tiene razón. Las empresas alimenticias, además, fueron de las que más ganaron. Empresas que aumentaron en pandemia 142% en pandemia, mientras vos veías cómo subía la pobreza en el otro gráfico que ustedes mostraban en pandemia. Incluso las que fabrican golosinas nunca pararon, lograron ser declaradas esenciales. Ahora, la vicepresidenta tiene una responsabilidad política. No lo puede comentar solamente y decir acá hay un problema de cómo aumentar los precios. Yo la escucho a mí y digo, yo creo que esto está buenísimo. Políticamente se están poniendo de acuerdo. No, yo me pongo de acuerdo porque no estamos... Hay un comentario en el que te pones de acuerdo. No estamos para hacer análisis. Estamos bien, Cristina tiene razón. Tiene razón. Es más, para un videógrafo. No, no sé, ponés lo que quieras. Yo digo lo que creo que es correcto y es así. No, no, pero está bien empezar desde algo real. Es que yo también le doy la razón. Vos negarías que... No, no, yo a ese tweet le doy la razón. Más allá de donde se esté hablando. Digo, está bueno esto, pero que también lo podemos analizar, ¿no? Como lo estás haciendo. Claro, y que pensemos qué pasó, por qué las empresas ganaron tanto, por qué tuvieron... Pensar que el Estado... Venimos de la pandemia, ¿no? Donde familias enteras no tenían para trabajar y estas empresas lograron que el Estado le pague parte de los salarios. Lograron que los dejen hacer todo tipo de facturación con los dólares. Porque después cuando vos haces los cruces de datos, cuando denunciamos quiénes fugaron, quiénes se quedaron con los dólares y vaciaron el Banco Central, vas a ver que también te encontrás con muchas de estas empresas y después especulan con los alimentos. Pero el Estado no puede comentar, el Estado tiene que hacer algo para garantizar la alimentación. El dato que daban de los pibes de este país es gravísimo, es gravísimo. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir contando que la mitad de los pibes son pobres, que en la Argentina hay un millón de pibes y pibas que comen solo una vez por día? Y te agrego un dato más, que me parece que es muy significativo y que no se puede dejar de analizar. O sea, estás hablando de índices de pobreza que rondan casi el 40%, pero con niveles bajos de desocupación. Claro, una persona que labura y cobra 50 lucas es pobre. Es pobre. Y si tiene que alimentar a una familia con ese salario, no le alcanza. El valor de los alimentos disparado, el valor de los alquileres disparado, todo lo que afecta a las familias de bajos ingresos. Entonces, es una realidad que si vos la mirás de conjunto, te demuestra que, aún trabajando, no salís de la pobreza. Tampoco, aunque tengas un trabajo, te agrego más, aunque tengas un trabajo en blanco, registrado, tampoco salís de la pobreza. Ni que hablar si sos joven, porque si vos te fijás, el 80% de los pibes que trabajan lo hacen sin aguinaldo, sin vacaciones, sin ningún tipo de derecho. Claro, estos pobres que pasaron a ser indigentes, son 200.000, hacían changas antes. Claro. Ya no las tienen. Entonces, de 50.000 pesos bajaste a 26.000 y pasaste a ser indigente. Es decir, hay una nueva dinámica que se está dando en estos momentos, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde mucha gente que tenía la posibilidad de tener un ingreso diario para comer, hoy no lo tiene, pero no recibe. De repente puede estar tres días donde no recibió un centavo, vive al día, vive al día. Y más allá de esto te pregunto, ¿cómo se hace para que una persona pueda vivir sin proyectos laburando? Porque vos, por ahí no laburás, decís, bueno, no laburo, no quiero, la generación de není, qué sé yo, pero si uno tiene la potencia de laburo, quiere laburar y siente que quiere progresar, pero de repente cobra 50, 60, 70.000 pesos y es pobre, ¿qué piensa una persona de eso? Sí, yo nunca creí mucho en eso del famoso není, porque no es lo que veo en la realidad, porque recorro mucho, hablo mucho, estoy permanentemente en contacto con trabajadores, trabajadoras, con sus hijos, con sus familias, y eso el není no existe. El není, sí, hay una franja en que este sistema lleva al borde de la marginalidad social. Yo también recorro y te puedo asegurar que existe, pero existe más. En las clases sociales más altas que más bajas. Ah, bueno, pero eso no se lo cuestionan. No se lo cuestionan ni trabajan ni estudian, porque tal vez alguno... Pero mirá, yo te voy a poner un ejemplo muy concreto. En el último tiempo, yo soy diputada de la Nación, ¿no? En el Congreso Nacional se está discutiendo el aumento de los jueces de la Corte Suprema, la boleta única. Ahora quieren discutir si se suspenden las PASO. Nosotros presentamos con mis compañeros Nicolás del Caño y Alejandro Vilca un proyecto de ley para generar en forma inmediata un millón de puestos de trabajo genuino. Es lo que estábamos hablando hace un ratito. Bueno. ¿Por qué no le dan bola? No pasa ni de una... Bueno. ¿Pero por qué? Bueno, porque para poder hacer eso hay que afectar los intereses de estas grandes empresas que han ganado tanto y que en vez de tomar nuevos trabajadores, lo que hacen, sobreexplotan a los que ya tienen. Entonces hoy se da un fenómeno donde un trabajador de una alimenticia está 10 horas en su trabajo, no tiene fines de semana, no puede ver a su familia, vuelve a su barrio y su vecina, tal vez, déjame terminar una cosita, su vecina tal vez no tiene laburo. Si acá se repartieran las horas de trabajo, primero se redujera la jornada laboral a 6 horas, para que todo el mundo tenga un horario de trabajo, también pueda estudiar, también pueda hacer todo lo que vos decías, incluso tener vida social, divertirte, etc. ¿Y cómo evitas si bajas las horas que no bajen los sueldos? Bueno, por eso lo que nosotros estamos peleando, lo reflejamos en un proyecto de ley, sabemos que se va a conseguir con mucha lucha y mucha pelea, como se consiguieron las 8 horas, las 8 horas tampoco fueron una concesión graciosa, ni las 10 horas fueron una concesión graciosa, la clase trabajadora tuvo que pelear por eso, nosotros decimos que tiene que ser sin reducción de salario y que nadie puede cobrar menos que la canasta familiar, pero son cosas elementales, vos fijate lo que tenemos que aclarar, que nadie cobre menos que la canasta familiar, algo que no pasa hoy, pero vos podrías generar un millón de puestos de trabajo inmediatamente. Bien, eso inmediatamente depende de ponerse de acuerdo con las grandes empresas, por lo que vos me decís, las alimenticias y demás. Yo te voy a un caso, lo pasábamos acá, yo creo que lo tenemos que volver a pasar, lo pasamos en Noticiero de América, visitamos una empresa, la empresa Basso, básicamente en Rafaela, en Santa Fe, provincia de Santa Fe, una empresa que fabrica el corazón de la Ferrari, la válvula para Ferrari, exporta, ¿sí? La válvula para Ferrari. Y también otra empresa que hace crucetas, ¿sí? Etna, me hace acordar a la buena de los increíbles, que hace crucetas y también exporta. Nosotros fuimos a cubrir el proceso de producción y demás, yo le preguntaba a estas pymes, che, escúchame, si el Estado tuviera la posibilidad de ampliar esta línea de trabajo, reduciéndote los impuestos, dándote beneficios, ¿vos lo harías? Sí, por supuesto. Esta empresa tiene mil trabajadores, mil, la otra tiene ciento y pico. Eso se podría ampliar, no solamente pensemos en las alimenticias. ¿Por qué en ese proyecto, como decís, automáticamente se crean un millón de puestos de trabajo? Pero yo creo que se están dejando afuera un montón de pymes que podrían transformarse en grandes empresas. Bueno, te respondo eso. Mira, yo lo que te digo, un millón de puestos de trabajo es considerando solamente las 12.000 grandes empresas. Después podrías aplicar... ¿Pero cuántas pymes hay, Miriam? No, no, yo te digo, bueno, yo te digo empezando por las grandes, porque el costo lo paga la empresa. Entonces te digo, empezando por las 12.000 grandes empresas, las que más ganaron en este tiempo, se podría generar un millón de puestos de trabajo. Perdóname, estoy de ahí vuelta. ¿Por qué el costo lo paga la empresa? ¿Por qué no es al revés de la presentación? ¿Por qué no la empresa podría producir más para tener más ganancia? Bueno, no, la empresa produce más y tiene más ganancia. Te doy un dato concreto. Se entiende a lo que voy, ¿no? Sí, pero no estamos discutiendo. Déjame decirte algo. Yo veo de un otro lado a un empresario y dice, ¿y por qué el costo lo tengo que pagar yo? Y sí, porque vos sos el que explotás la fuerza de trabajo ajena. Sentate acá, sentate acá, sentate acá. Yo, vos sos empresaria, sigamos haciendo el cambio, ¿sí? Vos sos empresaria, vos sos empresaria, yo soy el que propone, ¿sí? Sí, no, pero no me va a salir bien este rol. Y yo te digo, no importa si te sale bien, porque tenés que pensar de los dos lados. Usted tiene que ponerse de los dos lados al mostrar. No, no, yo me pongo los dos lados. Mirá que distinta te ves de ese lado. Soy la conductora de este programa ahora. Muy bien. Genial, te digo. Ahora voy a invitar a unas personas que quiero que vengan. Entonces digo, a ver, ¿por qué yo como empresario me tengo que poner a gastar lo que no quiero decir? Mi rol como empresario es ganar dinero. Sí, bueno. A no ser que tenga una ONG. Te lo digo yo, como dicen muchos empresarios, con lo que no estoy de acuerdo por ahí. Bueno, yo te lo voy a contestar como periodista informada que soy. Sí, como si fuera yo. Claro, te voy a contestar que hay un estudio de cifra de la CTA, o sea, un grupo cercano al gobierno, no es opositor al gobierno del Frente de Todos, que explica muy bien cómo durante el gobierno del Frente de Todos se transfirieron de los sectores trabajadores a los sectores del capital 41.000 millones de dólares. Es decir, durante este gobierno que llegó diciendo que iba a llenar la heladera, que era nacional, que era popular, se transfirieron 41.000 millones de dólares que se le sacaron a la clase trabajadora y se le dieron a los sectores más concentrados del capital. Como periodista te pregunto, vos, ¿más querés todavía? ¿No te parece que es hora de que los trabajadores dejen de perder bajo este gobierno? Bueno, porque esa es la realidad de la Argentina hoy. Si lo tomás desde el gobierno de Macri, 70.000 millones de dólares, pensá que es dos veces casi lo que Macri le pidió al FMI. Para que vos tengas una idea de los números que estamos hablando, de lo que le sacaron del bolsillo a todos los trabajadores en la Argentina y se los dieron a los sectores empresariales. ¿Más te parece? Con Valvo tenemos una empresa, ¿sí? Acá vamos, mirá, somos los dos empresarios de traje azul. Me está haciendo una propuesta. Hace rato que quiero abrir una empresa con vos. Y te digo, una PYME que lo sacan, el 35% de ganancias, el 5% de ingresos brutos, el 21% de IVA. No, pero ¿sabés qué pasa? Pero déjame terminar. Déjame terminar porque si no, no... Sí, pero soy una periodista muy decisiva. Sí, sí, ya lo sé que podés interrumpir porque este programa... Pero digo... Viste cómo es, ¿no? De repente, este año... Hoy lo escuchaba, un mensaje que me mandan a la radio. Yo me decía, y te pongo acá en carne propia, facturamos casi el doble y de ganancia tenemos menos de lo que habíamos facturado antes de facturar el doble. Falso. De ganancia, con inversión, con compra de maquinaria, con puestos de laburo, con seguir apostando a la Argentina. Podríamos vender todo e irnos a Brasil. Bueno, yo te voy... Sí, ¿y por qué no se van? Porque creemos en este país... Porque el costo laboral en Argentina es muy barato. No, no es ideológico. No, no, déjame decirte algo. ¿Y el reparto de ganancias? ¿45 mil? ¿Con el personal? ¿Eh? ¿El reparto de ganancias con el personal? Sí, es una hermosa cláusula que existe en algunos textos legales que jamás se aplica. Pero nosotros somos una pyme. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que detrás del argumento... Y necesitamos con la soga al cuello todos los días. No. Me levanto a las seis y media de la mañana. No puede... Más de dos puntos del PBI se están llevando en beneficios impositivos del conjunto. ¿La pyme? ¿Una pyme? No, porque detrás del discurso pyme... Sí. Pyme, la pyme, la pyme están todas estas grandes que vienen ganando un montón. Entonces el discurso de que todos en pos de las pyme... Mil empleados no es una pyme. No, no, no. Nosotros tenemos diez. Bueno. Diez empleados tenemos. Son diez familias. No le podemos dar el asado. No le podemos dar la caja de Navidad, Miriam. No, bueno, pero discutamos por dónde pasa la realidad. No le podemos dar la caja de Navidad. Antes le damos la cinta, ahora le damos un milo blanco. Si no le da la caja de Navidad, disculpe, yo no soy tu socio. Básico, la caja de Navidad. Sí, eso no se puede perder. No llegamos. Sí, pero con el discurso de que todo es por las pymes, en el gobierno del frente de todos, un gobierno que vive hablando de las pymes, se transfirieron 41 mil millones de dólares que le sacaron a los trabajadores y le dieron a los empresarios. Entonces, lo que hay que discutir es con los números sobre la mesa. Hoy, esa no es la realidad de la Argentina. La realidad de la Argentina es que los trabajadores y trabajadoras de intereses que son los que yo represento y quiero representar, cada vez viven peor. Y que en este país... Vení de este lado. Te estigmatizan. Vení de este lado. Te estigmatizan cuando salís a la calle a pelear. No puedes dejar de hablar. Es genial. Vea qué movimiento tiene este programa. Es espectacular. El movimiento de sillas. Ahora, si querés un programa con movimiento... Un programa muy movido. Ahora, te quiero hacer esta pregunta desde este lado. Esos 41 mil millones de dólares que vos me decís que le sacaron a los trabajadores, ¿dónde están? En las manos de los empresarios. ¿Cuántos son? Te explico... ¿Cómo? ¿Cuántos son? Bueno, esa es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Por eso estoy en este lugar. Por eso me pasé acá. Sí, porque sos muy bueno preguntando. Le hicimos esa pregunta al Ministerio de Economía por escrito. Le pedimos un acceso a la información pública que nos diga cuántas son las empresas que además hicieron maniobras fraudulentas. Porque Sergio Massa le agregó un dato a eso, que esas empresas ganadoras le hicieron maniobras fraudulentas para quedarse con dólares. No nos contestaron. Hoy se lo preguntamos en persona en el Congreso y dijo ya le va a llegar la información cuando venga no sé quién. Es decir, el Estado, no solo el Estado, el Gobierno dejó que estas empresas se enriquezcan a costa de sacarle a los trabajadores, sino que se ocultan los nombres de quienes se beneficiaron con todos los procesos, que es un proceso de concentración de las ganancias cada vez en menos manos y que los ricos cada vez se hacen más ricos. Es eso, por decirlo sencillamente, mientras tenés del otro lado un polo que cada vez se hace más pobre. Entonces, acá hay un problema que se discute cuánto ganan los trabajadores todo el tiempo y nunca se discute cuánto se llevan. En el ámbito político, ¿no? Como legisladora. Y vamos al inicio de la entrevista, donde estuviste de acuerdo con los tuits de la vicepresidenta de la Nación. En la descripción. Está bien. Te llama Máximo Kirchner y te dice vamos a redactar un proyecto en conjunto para avanzar sobre las empresas del sector alimenticio. ¿Participarías de una coalición? Mirá, nosotros, lo que pasa es que eso es... No digo, porque acá no queda claro, si la vicepresidenta va hacia la izquierda o si vos te pusiste un poquito más al centro. No, no, porque la vicepresidenta hizo una descripción. Y yo no puedo negar algo, ustedes dos tienen un saco azul. No sé si se trata de derecha o izquierda esto, ¿eh? Es una descripción de la realidad. ¿Quién puede negar que los alimentos son incomprables? No, no, pero vamos allá de los alimentos. Habló, avanzó sobre las empresas del sector. De hecho, recién armamos toda esta parodia, se armó toda esta parodia en base al tuit de la vicepresidenta donde... ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? ¿Hay un mensaje criptado detrás de ese tuit sobre el sector de las empresas? No, no sé, yo lo último que vi hablando del precio fue el secretario de Comercio hablando del precio de las figuritas que da vergüenza. Sí. O sea, vergüenza. Y se sacaron una foto y la publicaron. Yo no puedo creer que con el índice de pobreza... Si este índice de pobreza... Con el valor de los alimentos. Estaba antes y lo que va en los alimentos, el paquete de fideos, la polenta, una lata de arroz o tomate perita, juntarse por los paquetes de figuritas, dejate de joder. Pero... Un poquito, mirá lo que te digo, un poquito solidario tenemos que ser. Sí. Un poquito, aunque sea, ¿entendés? Mirar qué pasa a tu lado. Ya ni... No sé, mirar un poco la realidad que te dé vergüenza lo que estás haciendo. Recordá que cuando comienza este gobierno, intentan expropiar Vicentín, supuestamente en nombre de la soberanía alimentaria, les hacen buf, porque no siquiera tampoco tuvieron una gran lucha, buf, lo asustaron un poquito... No, pero ¿viste lo que fue el obelisco? ¿No te acordás de eso? Sí. Es irónico lo que te dicen. Me acuerdo, me acuerdo de un duna, siempre ponen la foto de un duna, entonces parece que fue uno en un duna. Bueno, ¿y qué pasó? O sea, se olvidaron de la soberanía alimentaria, las empresas le tomaron el tiempo a este gobierno, porque es un gobierno que jamás se animó a avanzar en uno de esos temas. Entonces, yo me pongo acuerdo en una descripción, yo no voy a negar si la descripción está bien. El problema son qué medidas se van a tomar contra eso, porque hoy, si los trabajadores y trabajadoras no toman en sus manos el control del valor de los alimentos, comités de usuarios que controlen el valor de los alimentos, cómo se regresan, ¿vos sabés cuánta ganancia tienen las empresas? ¿Cómo puede ser que sea algo oculto? ¿Cómo puede ser que te digan, las alimenticias aumentan y no te muestran las ganancias? ¿Por qué todos no sabemos cuánto ganan? Si cada vez que hay un conflicto, te muestran el salario de los trabajadores. Esa misma pregunta le quiero hacer al gremio de los neumáticos. ¿Cuánto ganan las empresas de los neumáticos? Bueno, empresas de neumáticos. No me lo contestes ahora. Una pausa chiquitita, chiquitita, chiquitita. Está muy movido. Y seguimos con esta dinámica. Bueno, seguimos aquí en Río Revuelto, ¿eh? Somos tres ahora. Sí, seguimos. Me incorporé. Somos tres. Tenemos una nueva, que es conductora invitada. Quedamos muy bien, tío. Quedamos muy bien, ¿eh? La imagen de los tres. A ver la imagen de los tres. Mirá, mirá que bien quedamos con Miriam. Mirá que bien. Es espectacular. Es una imagen... Es bilardista, Miriam, ¿eh? Ajá. Sí, es bilardista. Sí, tené cuidado, ¿eh? Pin, pum, pam. Esto es pin, pum, pam. Cuidado con lo que estás tomando. Pin, pum, pam. Y amenazar. Lo voy a poner un poquito más lejos, por la duda. Me voy con Gonza Sorbo. Gonza, ¿cómo se va? Sigue el conflicto en el gremio de los neumáticos. Hice una pregunta a Miriam Bergman, que en un ratito me la responde. Pero contame cómo está la cosa ahí, dale. Mirá, Gonza, hasta el momento sí de la misma manera creíamos que Alejandro Crespo iba a bajar del Ministerio de Trabajo para poder hablar y comentar a las personas que están aquí esperando a ver qué es lo que estaba pasando. Pero de todas maneras se armó el escenario, se pusieron los parlantes, se probó sonido y seguimos a la espera de que Alejandro Crespo baje y pueda dar alguna declaración, Gonza, para ver y para saber qué es lo que está pasando y cuál va a ser la solución o tal vez la respuesta que van a tener hasta el momento. Por ahora no tenemos ningún tipo de información porque Alejandro sigue dentro del Ministerio, sí salió el pollo Sobrero hace unos instantes, pero no quiso decirnos nada hasta el momento. Ok, perfecto. Se pinchó, básicamente, hablando del gremio de neumáticos. Miriam Querida, te hacía la pregunta antes de irnos al corte. ¿Ganaron mucho, ganaron poco las empresas de neumáticos o ganan mucho o ganan poco? Están entre las grandes ganadoras y esto creo que es muy fácil explicarlo porque cualquiera que tenga un auto puede constatar cuánto aumentó el valor de los neumáticos en el último tiempo. Y cuando mirás que los trabajadores le ofrecen un 38% de aumento hay algo que no te cierra. ¿Por qué? Si el producto que vos vendés aumentó exponencialmente, ¿por qué estás ofreciendo un 38%? Alguien se está quedando con esa diferencia. Y son estas empresas, hoy también se lo dijimos a Sergio Massa, porque además es otra de las empresas que durante la pandemia recibieron ayuda del Estado, 600 mil millones mediante programa ATP para el pago de salarios, no pararon un minuto, también fueron declaradas esenciales y ahora no quieren contemplar los mínimos reclamos de sus trabajadores. Así que sí, son de las grandes empresas de la Argentina. ¿Te podría decir de este lado que aumentó mucho el producto porque aumentó mucho el costo también? No, no es el caso porque es tanto el nivel que han incrementado sus ganancias que no... Ahora, perdón, ¿no parece un poco extrema la medida que está tomando Crespo? Es decir, daría la impresión, me tocó estar donde estuvo recién el colega Gonzalo Sorbo en estos días, y lo que se nota es una posición radicalizada, es decir, extrema en la lógica, porque hemos visto algunos recibos de sueldo, es cierto, cobraban 60 mil pesos por quincena. Yo los vi, eh, lo consta. 120 mil pesos mensuales están por encima de la línea de pobreza, algunos ganan más, otros ganan menos, tienen que trabajar 6 días a la semana, lo que están reclamando es trabajar al 200 los fines de semana, cobrar el doble. Pero lo que hemos notado en el caso de Crespo es, vos notás que la metodología que están utilizando a nivel sindical, ¿no es un poco extrema para el momento que nos toca vivirnos? ¿Habría que haber un poco más el diálogo entre empresas y sector sindical? Sí, ¿sabés lo que pasa? Como en otros sectores, ¿no? Claro, que lo que vos estás viendo ahora cuando te muestran en el Ministerio... Yo estuve hace un rato ahí. Sí. Cuando te muestran en el Ministerio de Trabajo es una foto. Sí. Vos tenés que mirar la película. 33 audiencias, todavía no se pudo cerrar la paritaria anterior, te están ofreciendo 38% para el próximo año. 38%. Con un 60% declarado en el presupuesto, ¿no? Declarado o dibujado, que es sinónimo. Yo digo declarado, no sé, si está dibujado lo vamos a ver como lo vimos este año. Lo vamos a ver como fue un dibujo este año, exactamente. Bueno, tenés esa situación. Trabajan 6x2 en algunas y en otras 7x2. Con algunos que tienen turnos rotativos, es decir, no tienen vida. No tienen vida. Porque vos salís toda una semana, a veces te toca fin de semana, a veces no. Dicen, che, el día que me toca fin de semana, pagame el domingo al 200. Sí, para que la gente entienda del otro lado. Vos laburás 7 y tenés 2 francos. Te puede tocar lunes, martes, después te toca martes, miércoles, miércoles, jueves. Tus hijos están en la escuela, no los viste. Digo porque me tocó, ¿eh? Claro, tus hijos están en la escuela, no los viste. Después es viernes. Después cuando pasan un mes, más o menos. Sí, es un mes, cada mes más o menos. Recién ahí te tocas hoy domingo. Bueno, y te agrego algo. Que es terrible y cuando estén ahí le preguntan, preguntanle a los trabajadores, vos qué tareas haces. Trabajan en una industria que es altamente tóxica, contaminante. Hay trabajadores que se tienen que bañar 4 veces por día para sacarse lo que queda en su cuerpo. Tienen que cambiar el colchón porque del humo negro, no sé cómo se llama, que se les va pegando en el cuerpo, contaminan también en su casa y eso se sale por la transpiración en el cuerpo. Cuando salen de su lugar de tarea, me contaba de un trabajador, les dan un aceite para poder limpiarse los ojos y sacarse toda la toxicidad, los químicos que estuvieron recibiendo. No es que están con un papelito escribiendo poemas, ¿eh? Entonces, estos señores... Con todo el respeto a los poetas, ¿eh? Con el respeto a los poetas, sí. Yo me estaba pensando en el patrón, no en un poeta. No, no, no. Estaba pensando en el patrón, por eso no me dejaste terminar la frase. Y decir, estos señores que hablan desde su cómodo escritorio, colega, estaba hablando de los dueños de las empresas, y que los escuchás hacer tantos reportajes, bueno, que vayan un día a hacer esas tareas. Y a ver si le parece que cobrar 130 mil pesos por mes es mucho o poco. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es una película que se trata de mostrar al sindicato como intransigente, se trata de poner que son durísimos, y te digo una cosa, no es Crespo. ¿Ustedes no vieron ahí la cantidad de trabajadores que hay de las tres fábricas? Es la base sindical convencida de que ya su vida. Te sacan tu salud, te sacan tus fines de semana, no podés ver a tu familia y también te sacan tu salario. ¿Qué más quieren de los trabajadores? Que sean esclavos, que vayan con una cadena y que el patrón los largue cuando tenga ganas. Hagamos un puntito ahí porque yo te preguntaba, ¿cómo llegamos a esto cuando arrancamos con este tema? Ahora te pregunto, ¿cómo llegamos a esto? Mirá, Tomás en los colegios, que también me parece, y estoy de acuerdo con lo que vos decís, una foto, pero acá, atrás de esta foto, lo estamos viendo, el colegio Tomados en la Capital Federal, hay una película. ¿Cómo arranca esta película y por qué tenemos esta foto? Mirá, es un tema que conozco mucho porque vengo a ser legisladora de la ciudad y trabajé muchísimo el tema de la comida centralmente en las escuelas. Es una acumulación de hechos que vienen ocurriendo, ¿dónde? Viene habiendo una crisis muy grande con el tema de la comida, con las viandas. Acceder hoy a un comedor, a una vianda, implica todo un proceso burocrático, te tenés que anotar, no todo el mundo puede sortear todo eso. Y pasó algo que creo que tiene que ver con eso, es mi análisis. Durante el año, el crecimiento de la inflación hizo que muchas familias fueran perdiendo poder adquisitivo. Entonces, tal vez a principio de año no pediste la vianda, pero ahora la necesitas. A mí me contaron, yo hice hace poco con mi compañera Alejandrina Barrio, una audiencia en la legislatura de la ciudad, donde vinieron de muchísimos colegios. Las anécdotas que me contaban los chicos sobre la escena cuando llega la bolsa con las viandas, ¿qué es un sanduichito? Sí, un pebete. Sí, con algo parecido a jamón y queso adentro, o una barrita de cereal. Ahí tenemos la imagen de lo que estás mencionando, estos sándwiches. Cuando llega eso... Eso no es jamón, eso es paleta. Sí, para empezar no es jamón, tenés razón. Cuando llega eso a la escuela, la desesperación de los pibes porque les toque una... Claro. Bueno, entonces esa es una situación que se viene arrastrando, y nadie la soluciona, incluso en pandemia quisieron cortar la comida, nosotras hicimos un amparo y logramos que se mantenga algún nivel de alimentación. Se suma el tema infraestructura, que siempre es una crisis en la ciudad de Buenos Aires y uno de los principales recortes que se viene haciendo de presupuesto, y ahora se suma un tema muy conflictivo, que es que quieren que los chicos trabajen gratis. Que los pibes y las pibas... Las pasantías. Pasantías. Pasantías donde los mandan a lavar ollas a los hoteles, es una experiencia enorme, ¿no? O sea, vos estudias en una escuela de danza y te mandan a lavar a la cocina de un hotel, ¿qué te sirve eso para tu estudio de danza? No se sabe, pero el empresario, tal vez amigo de algún funcionario de la ciudad, no lo sé, se ahorra unos cuantos pesos. Y eso terminó de detonar una situación que se viene acumulando. ¿Cuál es el diálogo con la comunidad educativa? Cero. El programa está bien planteado, digo, ¿no? Si vos tenés la posibilidad de compartir experiencia laboral mientras estás estudiando algo, siempre y cuando tenga que ver con lo que vos estás estudiando, o aprender otro tipo de cosas, como por ejemplo... Y voluntariamente. Sí, sí, voluntariamente, pero vos podés elegir también, ¿no? ¿Qué sé yo? Ir a un hotel, a una fábrica de neumáticos, a dar una mano a la cuestión administrativa, a ver cómo se produce, a una empresa de... Pero las escuelas están para estudiar. A un laboratorio. Yo no entiendo, pero vos podés incorporar conocimiento a través de la cuestión laboral, siempre y cuando, no sé, ir a lavar una soya a un hotel. Y gratis. Y gratis. Y sin opción. Y obligatorio. Ahí me parece que lo que te están usando es de mano de obra barata para otro tipo de negocio. ¿Cómo? Tenemos muy poco tiempo. ¿Cómo se llega a un acuerdo, después de todo esto que me estás contando? Mirá, es muy sencillo. Y el gobierno. Es muy sencillo. Tienen que dejar de mandar la policía. La escena de hoy de los patrulleros parecía Honganía. O sea, es algo totalmente repudiable. Una imagen del gobierno de Honganía persiguiendo estudiantes. Eso no puede volver a pasar. Si sos papá, creo que te gustaría que a las 2 de la mañana te toquen el timbre diciendo soy la policía, le vengo a notificar una cosa completamente intimidatoria. O sea, tienen que parar las intimidaciones. Tienen que retirar todo este show que están haciendo de causas judiciales, que le va a cobrar un millón a este, un millón al otro. Eso es totalmente abusivo, arbitrario e ilegal. Y tienen que escuchar los reclamos que tienen los estudiantes y las estudiantes. No es tan difícil, ¿eh? Y empezar a transformar un poquito, en partir de estos reclamos, el sistema. ¿Sí? Más allá de lo de la vianda, digo, ¿no? Empezar a hablar de la calidad educativa, que es algo que no le interesa mucho a estos gobiernos. Cuando yo era pibe, y todos creo, si le preguntás a la mayoría, no te daban ganas de ir al colegio. Desde ahí, me parece que hizo un clic. ¿Fuiste al colegio? El sistema, sí, creo que sí. Me acuerdo muy poco, ¿no? Me acuerdo bastante y tengo muy buenos profesores. Pero recién, en los dos últimos años del colegio, yo estaba dentro del centro de estudiantes también y hacíamos reclamos. Eras de los kilom... Mirá lo que nos estamos... Eras de los kilom... No, pero ¿sabés qué hacíamos? Proponíamos cosas para que sea más divertido el colegio, más entretenido. Por ejemplo, al recreo, en vez de que sonara el timbre, poníamos música. ¿Sí? Y cada uno podía elegir la música que quería que sonara en el recreo. Vos me decís, che, bueno, es algo banal, que quizá no... Si a ustedes les gustaba, no me parece banal. Lo que pasa es que a estos chicos no los están escuchando. No, pero digo, más allá de esto, hace mucho tiempo que no se le da bola el reclamo para que el sistema cambie a través del reclamo de los pibes y que dan este tipo de cuestiones que me parecen grandes y chiquititas a la vez. Miriam, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Cuando quieras venir a conducir, no hay ningún problema.